La Paz Shalom de Dios La Paz Shalom de Dios La Paz Shalom de Dios Le voy a hablar de dos conceptos y le garantizo que el segundo concepto va a afectar su vida de una manera positiva, por supuesto. ¿Cuál es el primer concepto? El primer concepto es la continuación de lo que yo le decía ayer. Repito, así se nos va grabando en el corazón. Un pacto tiene varios elementos. Lo primero, por supuesto, son las dos partes. Ya le decía que esas dos partes pueden ser dos personas, pueden ser dos familias, dos clanes, dos pueblos, etc. En nuestro caso particular hablamos de Dios que tiene la iniciativa de un amor ilimitado para hacer el pacto con el ser humano. El ser humano no podía ni siquiera acercarse a Dios por causa del pecado. Pero como dicen Efesios, qué frase más linda, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos extendió la mano y nos extendió un pacto. Entonces, hay dos partes en el pacto. Normalmente hay uno o dos intermediarios. O puede ser uno, que es el mediador. Nosotros estamos ahora en el mundo occidental y en el mundo moderno más acostumbrados a otras palabras. Por ejemplo, los negociadores. Puede ser que le diga si está bien, pero tiene entonces un intermediario. Dos partes, un intermediario. Luego, por supuesto, media la sangre. Es un pacto de sangre. Y después de eso, tenemos nosotros, ya lo veíamos ayer, las estipulaciones del pacto. Si quiere, las condiciones contractuales del pacto para que lo pongamos en el lenguaje moderno. Luego, por supuesto, están las bendiciones y las maldiciones. Hasta ahí vamos a ir. Pero hay un elemento que yo dejé afuera para poderle dar su tiempo. Y es el elemento del juramento. Entonces, fíjese. Ambas partes, a través de un mediador, se ponen de acuerdo y establecen lo que va a ser el pacto. El pacto tiene sus estipulaciones. Luego se realiza el pacto de sangre. Después, se realiza la bendición y la maldición. Porque ese pacto debe ser inquebrantable. Entonces, hay una serie de bendiciones si no se quebranta. Y hay una serie de maldiciones, como le pasó a Israel, si lo quebrantan. Luego, por supuesto, está el pacto de sangre en sí. En el caso del antiguo pacto, es la circuncisión, como lo leímos a Dios, perdón, como lo leímos ayer, que Dios le mandó a Abraham. Se recuerda a usted, la circuncisión. En el nuevo pacto, la sangre es la sangre de Cristo. Y la circuncisión, nos dice el apóstol Pablo, es la circuncisión del corazón. O lo que nosotros llamamos nacer de nuevo. El recibir a Cristo en el corazón. Bueno, pero luego está el elemento del juramento. Y yo quiero mostrarle un pasaje para que usted, mire, le dé gracias a Dios. Esto está en Hebreos, capítulo 6, del verso 13 al 20. Y dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mire, el juramento se dio. El pueblo de Israel, por ejemplo, ¿se acuerda del ejemplo que vimos de los Gabaonitas y Josué? ¿Se acuerda del ejemplo de Labán y Jacob? Bueno, ellos juraban por el Señor. Pero Dios dice aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no lo hay, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Voy a parar aquí, voy a hacer un breve paréntesis. Y aprovecho. Una pregunta que uno de ustedes me hizo, y aprovecho para contestarla de esta manera. Nosotros estamos viviendo en una época muy moderna, el siglo XXI. La época de la edad de la información, la tecnología. Y estamos viviendo y nacemos, somos producto del mundo occidental. Usted debe percatarse de que toda esta historia bíblica está a miles y miles de kilómetros de nosotros. Esto se realiza en la cultura del Medio Oriente, Mesopotamia. Por supuesto, los vecinos de Israel son Egipto. Usted lo sabe todo, Asiria, etc. Entonces, tenemos nosotros que pensar en eso. Un hermano me escribía y me decía que le provocaba una duda el tema de que yo hablo de la conciencia de pecado. Entonces me decía, ¿acaso no se necesita la conciencia de pecado para poder acercarse a Dios y ser salvo? Bueno, está bien. La verdad es que yo creo que cuando uno está perdido no tiene ni conciencia de pecado. Es solo la gracia de Dios y la convicción del Espíritu Santo. Pero está bien, está bien. No hagamos problema. Lo que yo quisiera llamarle la atención a usted, que es una lección maravillosa que yo aprendí, es que antes de analizar las cosas, pensemos a quién se le está hablando. Fíjese, muchas personas confunden el Antiguo Testamento con el Nuevo. Confunden algunas de las cartas. Algunas de las cartas, Pablo, Pedro, Juan, están dirigidas específicamente a la iglesia. Entonces el receptor es la iglesia. Bueno, cuando yo hablo de esta conciencia de pecado o de este complejo de inferioridad, estoy hablándole a la iglesia. Es la iglesia la que no debe tener conciencia de pecado o complejo de inferioridad. La iglesia puede entrar confiadamente al trono de la gracia. La iglesia es la congregación de todos aquellos que creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, los que nacieron de nuevo. Entonces la lección aquí de la pregunta y de la respuesta es que nosotros pongamos atención siempre a quién va dirigido el mensaje. Es muy importante porque entonces se nos facilita la comprensión, se nos facilita la interpretación bíblica, se nos facilita el comprender el mensaje. Muchas veces se sacan versículos fuera de contexto. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor era un versículo exclusivamente para Israel o a lo mejor era una reprensión para Egipto o a lo mejor era para la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos confundiéndolos por tomarlos fuera de contexto. Entonces siempre hay que revisar el contexto y siempre debemos de poner atención. Cuando comienza la carta a los tesalonicenses, a los colosenses, a los corintios, etcétera, tenemos que ver bien a quién se le dirige la carta para que nosotros podamos entonces entender el contexto. Cierro paréntesis y regreso a nuestro tema. Entonces, dentro del concepto, voy a llamarle bíblico, activo testamentario, pueblo de Israel rodeado de todos esos imperios, en esa cultura del Medio Oriente y de hace miles de años, ellos comprendían perfectamente el tema del pacto. Perfectamente. Y sabían todos esos elementos, incluso nosotros, yo le leí a usted en el libro de Kenyon, le leí en el libro de Trumbull, le leí del misionero Stanley, le leí también del misionero David Livingstone, cómo lo aprendieron en África, donde sigue imperando incluso el día de hoy. Todas las culturas antiguas tienen el concepto del pacto de sangre. Entonces, hay que tomarlo y hay que entender el concepto que ellos entendían. Hoy en día nosotros hablamos de contratos. Los contratos no sirven de mucho, ¿verdad? Yo que soy abogado se lo puedo decir. Usted firma el mejor de los contratos y de todos modos está sujeto a 100 interpretaciones. Además, tenemos un dicho nosotros los abogados. Se va a reír, pero así lo decimos. Dos abogados, tres opiniones. Porque siempre hay una interpretación. Entonces, un contrato muchas veces se hace y la gente está pensando cómo lo va a violar. Nosotros no. Nosotros estamos entendiendo que el pacto de sangre es absolutamente inquebrantable. Por eso, los que lo sellan se llaman hermanos de sangre o amigos, que quiere decir compañeros de pacto. Continúo. Habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Se nos vino la lluvia, ¿verdad? Por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Miren qué interesante. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Si se juró por Dios, hasta ahí se terminó la cosa. Hubo un juramento y eso ya no se puede quebrantar. Qué lindo que volviéramos a hacer así, como decía mi papá, de que se llevaba un negocio con que se daban la mano. Y no se rompía. Era inquebrantable. Era la palabra de la persona. Y la palabra de la persona es la persona. Como la palabra de Dios es Dios, el Logos, Cristo. Bueno, dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacer, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Voy a repetirlo. Esto es maravilloso. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este tema del juramento es impresionante. Ya está viendo usted, yo le aconsejo que lea el capítulo 6 de Hebreos varias veces y medite en él. Es maravilloso. El nuevo pacto está basado en un juramento por Dios mismo. Dios no sabe fallar. Dios no sabe mentir. Dios, por eso es que hablamos de la fidelidad de Dios. Las cosas van a pasar como Dios las ofreció. Ahora, tenemos nosotros, que es una maravilla, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Esto nos garantiza la entrada libremente, confiadamente al trono de la gracia. Esto es lo que nos va a cambiar ahorita la mentalidad. Dejo el asunto del juramento. Espero que muy claro. Lea por favor Hebreos 6. Y ahora me paso a un tema que es vital. Esta es una hermana querida que me ha escrito varias veces un comentario. Y en el comentario me ha dicho, Mire hermano, queremos aprender a orar. Ayúdenos a aprender a orar. Esa es una oración legítima, maravillosa. La hemos tenido todos e incluso los discípulos de Cristo le pidieron. Enseñanos a orar. Entonces, voy a ir a Hebreos capítulo 4, verso 16. Usted ya lo sabe de memoria. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, si nosotros entonces tenemos esta libertad para entrar, yo voy a enseñarle algo maravilloso. Así que, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, plena certidumbre de fe, es decir, con toda la certeza de que Dios nos va a recibir. Y luego dice, Ahora le voy a mostrar un contraste. Muchas veces en el discurso es bueno contrastar dos elementos para que nos demos cuenta del valor que tiene uno de ellos. Bueno, yo le voy a poner esta frase en su corazón. La oración consiste en una demostración ilimitada e incondicional de amor de Dios que nos expresa o nos hace una invitación para ir al trono de la gracia. Eso es la oración. Es maravilloso. Tómelo de esa manera. Esto es lo que le va a cambiar la vida. Ya oyó del pacto, ya oyó del juramento, ya oyó de la invitación para entrar. Bueno, mire lo de Israel. En Israel, en el antiguo pacto, no tenían una invitación permanente como la que tiene usted. Usted tiene una invitación permanente 24 horas al día por la gracia y la sangre de Jesucristo. Mire, le voy a hablar nada menos que de Moisés, de Aarón, el sacerdote Aarón y sus hijos. Estoy en Levítico, en el capítulo número 10. Dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño que él nunca les mandó. En otra versión dice, fuego extraño a lo que nunca habían sido invitados. Ellos no tenían una invitación permanente. Y la interpretación de Dios es fuego extraño. Luego dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Se da cuenta usted? Estos son los dos hijos de Aarón. Dios libertó al pueblo de Israel con el liderazgo de Moisés y Aarón. Estableció el sacerdocio de Aarón y de su descendencia. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron el incensario, le pusieron fuego, le pusieron el incenso, y entraron a la presencia de Dios sin haber sido invitados. Ofrecieron fuego extraño, y fuego salió de la presencia de Dios, y los consumió, y los mató. Dios mío, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Usiel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Se da cuenta, les prohibió incluso hacer duelo por sus hermanos, porque sus hermanos habían ofrecido fuego extraño. Yo lo voy a dejar para que usted lea el capítulo completo. Es el capítulo número 10 del libro de Levítico, y para que usted medite en el contraste. Se da cuenta que en el antiguo pacto, no existía una promesa permanente de entrar en la presencia de Dios. No había una invitación permanente. A veces usted invita a alguien a su casa, dice, te espero el jueves por tal evento, lo que sea, un almuerzo, lo que fuere. Pero hay otros amigos, hermanos, parientes, que usted tiene una invitación permanente. Yo tengo un sobrino que quiero mucho, la semana pasada me escribió, hola, ¿cuándo te puedo ver? Pues mira, le digo, la mañana la uso para el estudio y la grabación, pero en la tarde cuando tú querrás. Y vino el lunes inmediatamente y se siente en su casa. Él es mi sobrino, es hijo de mi hermana, sangre de mi sangre, tiene una invitación permanente. Es lo que quiero mostrarle. Es como mis hijos, no tienen que pedir permiso para venir a su casa, es su casa. Todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo les pertenece. Hay una invitación permanente. Qué alegría tenía mi mamá cuando yo la visitaba. Yo llegaba casi todas las semanas y una tardecita la llamaba por teléfono a mi oficina. Mamá, ¿cómo estás hoy? Ah, bien, hijo. ¿Qué quieres comer? Así era su contestación. Ah, lo que tú tengas, ahí llego a platicar. Y entonces me venía de la oficina a su casa, aquí cerca, y me pasaba ahí una o dos horas. Charlábamos, soñábamos, orábamos, nos reíamos. Mire, nos gozábamos la presencia el uno del otro. ¿Cómo me hace falta? Por cierto, esta semana que viene se cumplen cinco años de que ella está con el Señor. Pero todavía todos los días a mí me hace falta. Entonces, ¿qué tenía yo en la casa de mis papás? Jesús tenía una invitación permanente. Eso es, eso es lo que tenemos. Le va a cambiar la vida. Dese cuenta a usted que cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted entra a su cuarto oración, cuando usted decide ayunar, lo que sea, en el devocional, usted está asistiendo a la invitación más grande que pueda haber en la creación. Dios, en persona, está esperándole para tener comunión. Ahora toma sentido, ¿verdad? Desde el principio, antes del libro de Génesis, Dios hizo un plan para tener compañía, para gozar de compañía y creó a un ser a su imagen y semejanza. Luego vino el pecado, la cosa se descompuso, luego vino Cristo, nos reconcilió con Dios y hoy estamos como al principio. Podemos pararnos delante de Dios por causa de esa maravillosa palabra que se llama justificación. Cristo, Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justificación quiere decir precisamente el derecho de pararnos delante de Dios sin culpa, sin pecado, sin conciencia de pecado, sin complejo de inferioridad, como hijos. Eso significa el espíritu de adopción. Abba, Padre, somos sus hijos. Enfatizo esto para que usted sea alentado en su vida de oración. Ese es mi deseo, el llamado a la oración ferviente. Pero la oración no es una obligación, la oración no es una cosa mística, la oración es una visita en el trono con el Padre. ¿Verdad que le va a cambiar la perspectiva? A todos nosotros nos va a cambiar la perspectiva. Es el más grande privilegio que puede haber. Entrar en la presencia de Dios gracias a la justificación que Cristo nos dio como parte del glorioso plan de redención. Siento que cada día se me pasa más rápido el tiempo, pero también me parece que mantener esto adentro de 20 y 25 minutos es prudente para que tampoco le aburra. Nos vemos mañana. Vamos a continuar con este tema maravilloso del pacto, del nuevo pacto de Dios en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!